Los propietarios del diario La Prensa, el periódico más antiguo de Nicaragua, se encuentran preocupados porque la Dirección General de Aduanas del país mantiene retenida la tinta, el papel y otros insumos. Jaime Chamorro, director del Rotativo, denunció que la orden del bloqueo viene del propio presidente Daniel Ortega. Es una orden de la presidencia que nadie puede discutir aquí, entonces eso no hay, estamos claros que no va a haber papel periódico. Chamorro asegura que en 15 meses de bloqueo el periódico pasó de 16 a 8 páginas. Además, se cambió el tipo de papel por uno más costoso. Con papel bon, más caro, más difícil, más tiempo de impresión y por lo tanto pues eso nos perjudica económicamente. Sin embargo, funcionarios estatales como el diputado Jacindo Suárez señalan que la prensa aún tiene insumos para seguir imprimiendo. Si tienen papel, tienen tinta, tienen todo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia que el Estado de Nicaragua viola sistemáticamente la libertad de prensa, mientras que las autoridades gubernamentales sostienen que son respetuosos del derecho a la información. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.